Un grupo de mujeres se manifestaron en Palacio Nacional en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle igualdad e incluirlas en la transformación que el país necesita. La transformación que el país necesita se construirá también con las mujeres que desde la sociedad civil estamos comprometidas con la igualdad, el desarrollo de la justicia y los derechos humanos, se leía en una pancarta. El grupo fue invitado por el gobierno de AMLO al evento Mujeres Transformando México, el cual es encabezado por Olga Sánchez, titular de SEBO, y Nadine Gasman, titular de INMUJERES. No estamos presentes en política de AMLO en dicho evento, López Obrador dijo que la principal causa de la violencia contra las mujeres es la corrupción. En entrevista para el Sol de México, la diputada Marta Tagle, quien encabezó la protesta, dijo que Creen que en esto casi 100 de gobierno de AMLO las mujeres no han estado presentes en su politicación, sostuvo que las mujeres han conquistado muchos derechos, los cuales les han constado mucho trabajo, no queremos que en su gobierno retrocedamos, es importante que le expliquen que las mujeres no queremos ser sus enemigas, las mujeres requieren políticas de igualdad. ¡Gracias!